...díaz. Opusieron resistencia al momento de su captura. La dirección de inteligencia de la policía capturó a estos tres sujetos que serían parte de la organización criminal, los injertos de Boca Negra. Según la policía, la intervención se realizó cuando estos delincuentes pretendían asaltar la farmacia Incafarma, ubicada en la intersección de las avenidas Dominicos y Boca Negra, en El Callao. Los intervenidos fueron identificados como Brahan Cobardo Villarreal Ormeño, Ahmed Ángel Yair Salas Lobatón, y Emanuel Smith Gutiérrez Arteaga. A estos sujetos, que presentan antecedentes penales, se les encontró entre sus pertenencias un arma de fuego y una granada tipo piña. Según las investigaciones, habrían participado en el asalto y robo a la pollería Norkis del Callao, donde se enfrentaron con unos policías. También serían responsables de asaltos a casas de juego y farmacias.